Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo, ya no vuelvo a molestarte Tú seas feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y yo Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido que no vuelvo a molestarte Y andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Digestión de mi vida Y andar tocando tu ventana para visionar Y andar tocando tu ventana Gracias por ver el video